Hablemos de los viajes de John de Mandeville. En el libro del fantasma, me parece que yo he citado a Sir John Mandeville como uno de los que había encontrado la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de ella no una, sino tres veces. Y hoy tenemos más datos de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de estos viajes fueron registrados en el libro de las maravillas del mundo. Y este libro era muy popular y muy consultado por príncipes y reyes. Los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo y estuvo en las principales bibliotecas incluso anteriores a la invención de la imprenta. Parece que la autoría del libro fue disputada a largo tiempo. Primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor. Bueno, naturalmente, si pretende ser el autor, ¿cómo se va a llamar? Y luego por otros que arguían que todo ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Bueno, uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda, ubicada en algún mar misterioso adyacente al Océano Pacífico. El único aspecto diferencial de este sitio es que sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. A poco de llegar a Tracoda, se escuchaban los silbidos de los habitantes. Y eso es todo lo que dice John de Mandeville de esa isla. Nada más. No hay más datos. No hay más datos. La isla de Silga, en el Atlántico, es más interesante. Por empezar, estaba infestada de dragones. En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Dice el autor del libro que, por algún mecanismo extraño que no se explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. Cuando usted llora, por ejemplo, Schultz, sus lágrimas van a parar al lago que está en el centro de la isla de Silga. En verdad, no es verdad que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan de cualquier modo. No. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. Ahora bien, en el fondo de este lago de lágrimas había perlas y piedras preciosas. Y una vez al año, el rey de Silga permitía que los pobres las tomaran. Claro, bueno, cada año se hacía más difícil encontrar pobres. Para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, otro detalle, los pobres se untaban con unas hierbas que ausentaban a estos espantosos seres. Así que si usted era pobre en Silga, se untaba con estas hierbas y luego se arrojaba al lago, recogía piedras preciosas y pasaba a ser rico. Otro lugar, Mavarón, era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por sus numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Y entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. Mirá dónde lo fueron a enterrar, ¿no? En una urna depositada junto a la tumba, se conservaba el brazo y la mano, precisamente aquellos, aquella, porque es con la mano, con que el apóstol había tocado la herida de Cristo muerto, cuando se le apareció. Ver para creer, y Santo Tomás y tocó las llagas del Cristo para ver si era cierto. Bueno, estas reliquias, me refiero al brazo con su correspondiente mano, de Santo Tomás, tenían la siguiente virtud. En los casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba al alcance de la mano del santo un papel en el que exponía su caso. Y la mano tomaba el papel que no servía, que no tenía razón, lo abollaba y lo tiraba. Ah. Y de este modo, bueno, se sabía quién tenía razón. Impartía justicia. Impartía justicia. Parecía lo del pulpo del mundial, ¿cómo se llamaba? Sí, el pulpo negro. Una isla curiosa que muchos viajeros han retratado de diferentes modos es la de Saba. Sir John de Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía. Estoy casi de acuerdo, ¿no? Podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. Hay una forma extraña de nacer. Dicen que en Saba se encontraba la tumba de Salomón, el rey que amó precisamente a la reina de Saba. La tumba de Salomón era de cristal y oro. Y John de Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium rhizum, una hierba mediante la cual podía verse a través del mismo cristal de la tumba y contemplar a Salomón bailando con la reina mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín. Esa es la música ejecutada por un serafín. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba poniendo negro a medida que envejecían. A causa del calor la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde dice Mandeville que diciendo que va a sorprendernos con esto. Bueno, después de haber visto árboles que eran niños ¿quién se va a sorprender? Y que un tipo se pase toda la tarde en el río. Había una isla llamada la isla de Kaura una isla próxima a las costas de la India y que tenía puertos muy importantes que habían sido destruidos por el mar. El rey de Kaura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que a Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville Kaura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana un pie, un manto, un hombre, una mujer. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana porque erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Kaura además no se enterraba a los muertos sino que los dejaban consumirse al sol. Cabaliet era un reino también insular. La fábuna de la isla contaba con muchas especies de caracoles algunos tan grandes que la gente vivía en las caparazones o en los caparazones de estos caracoles y por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. En el arcipiélago atlántico de Sandim sucedían cosas extrañas. El rey de la isla principal bueno, era también el rey de las otras 50 islas que formaban el arcipiélago. Los habitantes de Sandim tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos. Se los comían solamente si estos se enfermaban de forma irremediable. ¿Entiende usted? Se enfermaban, bueno, está listo, sentenciaban las comadres. Y entonces sus parientes y amigos se lo morfaban. Preparaban un guiso que daba lugar a una ágape solemne y finalmente una vez mondo los huesos se enterraban, eso sí. En otra isla del arcipiélago vivían gente con la cara plana sin nariz, ni ojos, ni boca y había también otra donde los hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban con ellos la cara para dormir al sol. La isla de la Mari situada en el océano Índico era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba los habitantes se ponían contentos pero no por sed de comercio sino por antropófagos que eran. Respetuosos entre ellos los habitantes de la Mari devoraban únicamente a los advenedizos. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de este libro de las maravillas de John de Mandeville. ¿Cuál fue el lugar que más le gustó de todo esto? Hay... Hay lindos... La isla de los silbadores estaba linda. Y la de las lágrimas. Las lágrimas que van a... Van a ir... Yo cada vez que lloro pienso que mis lágrimas van a ir a ese lago a mezclarse con otras y a mezclarse con otras y me da todavía más ganas de llorar. Y así el lago está creciendo hasta el borde. Porque ya en ese lago no se puede distinguir las lágrimas propias, ¿no? Está todo... Es una misma cosa. No, señor. La ley de termodinámica se mezcla. Es el llanto humano que está ahí. La molécula de sus lágrimas se mezclan con las mías y no, no hay manera. Si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a tomarnos el trabajo de llevarlas hasta una isla del océano pacífico para que no se mezclen? No, que se mezclen y son de todos. Para que igual tampoco tiene mucho sentido ahora que pienso. Y a la vista humana. Yo he leído que las lágrimas para mí es mentira, ¿no? Son simplemente agua con sal. Y bueno, sí, está compuesta por agua. No, no puede ser. Como una cosa que proviene de la tristeza, etcétera, va a ser agua con sal. La tristeza. Para eso ni me molesto en llorar. Bueno, yo voy. Agarro un vaso de agua, le echo un poco de sal y lo muestro y digo, mirá. Sí. O se va en un balmar y juntan un baldecito. Agarro un baldecito, voy a los velorios y digo, mirá. No, no se trata de mostrar, además. ¿Cómo? ¿Será que la tristeza es salada? Claro, yo llevo siempre un frasquito con agua salada. Sí. Y cuando me deja alguna mina, digo, momentito, me deja una mina, me dicen, no te quiero ver más, qué sé yo, lo nuestro no va, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces yo agarro, saco un frasquito que incluso dice lágrima. Claro. Digo, yo ya lloré por anticipado por esto. Digo, porque yo ya sabía. Pero, bueno. Ya sabía que iba a pasar esto, fulana. Muy bien. ¿Entendés? ¿Algo? Vierto cuatro, cinco, mirá, un poco más todavía. Anda llevándole. Digo, bueno, ya lloré por vos. Buenas tardes. ¿Pero cómo ya lloré por vos? Buenas tardes. No, 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 no es así, señor. La manifestación tiene que ser en el momento. ¿En el momento? ¿No lo estás diciendo? Me estoy diciendo en el momento. No, pero no te la lágrima. Te dejo, no te quiero más. Muy bien. Listo. Voy con las lágrimas. ¿Y ella cómo reacciona? ¿Qué le dice? ¿Se pone a llorar? También saca su propio frasquito y dice, ¡ay! Y largo un poco y los dos nos miramos como diciendo, ¿cuánto nos hemos querido? Claro. Es mucho más útil, señor, que las lágrimas así. cuando termina un amor se da cuenta de cuánto lo han querido y cuánto ha querido uno. Sí. Nada. Bueno, muy bien. Me dieron ganas de llorar. Hemos ido a la discoteca a buscar algo sobre este y el tipo en sí. A él le gustó también la de los tipos que chiflaban. Ah, ¿le gustó esa? Sí, sí. ¿Y qué disco le dio? Silbando. Ah, está muy bien. El tango que se llama Silbando que escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante.